Nista Nightclub, Juan Pachanga 3535, Stanway Street, presenta jueves de freestyle, viernes de crossover y sábado del Pablazo con su salsa, los mejores DJs, especial de licor whisky 80, aguardiente 70, mujeres gratis hasta la medianoche, sábado 16 de febrero celebrando Valentine, el conjunto Chanay, cantando todos sus éxitos, tickets por adelantado 25 dólares, invita el Pablazo Salsa y Namá, para reservaciones 917-903-8520. Gracias por ver el video.